En cada una de las óperas, dices, creo que esta es la ópera mejor de Verdi. Una de las escenas más imponentes del repertorio verdiano es el concilio del final del primer acto. Para el público es un gran momento y para los cantantes también todo el coro ahí y para el Simone no dirámoslo. Han pasado 50 años y parece que fue ayer mi debut y después volví ya unos años más tarde para cantar una de las óperas más extraordinarias que es la Manolo Scott. Me parece increíble el haber estado casi 50 años en este teatro. Será muy emocionante el llegar a ellos.